¿Qué es la fruta de estación? ¿Qué es la fruta de estación? Y bueno, nos pareció importante generar esto, un espacio donde se aprenda a preparar algo, a elaborar algo, a aprovechar lo que hay, lo que está accesible en la estación, para poder brindárselo a las familias y, bueno, favorecer una alimentación saludable. Desde la red, la idea es promover derechos y promover condiciones de vida más saludables, más dignas, así que es parte de nuestro proyecto. Promovemos la realización de huertas familiares, después con esas verduras, cómo llevarlas a la mesa, en platos o en conservas. Mi aporte desde el programa es enseñarle a la gente cuáles son los nutrientes que tienen estos alimentos y qué nos aportan. Generalmente cada verdura de estación nos aporta nutrientes que necesitamos en esa época. Pero de esta manera podemos, digamos, alargarlo durante el año y por eso también enseñamos remedios. Nosotros en realidad ahora estamos con las conservas, con este grupo que es grupo de la enredadera. Nosotros damos también talleres que son abiertos a la comunidad, donde enseñamos remedios caseros, por ejemplo, para curar la afonía con la zanahoria o con la albahaca, curar periodos de estreñimiento o de diarrea. Y bueno, así con distintos alimentos hacemos distintas preparaciones para curar distintas patologías o enfermedades propias desde la época, digamos. La gente de Barrio Nuevo puede acercarse al centro comunitario y ahí informarse sobre los horarios o las actividades que se van a suceder. Entiendo que en el CEMAR se tienen que acercar al CEMAR, porque en otros barrios también están dando talleres, ¿no? Nosotros estamos dando actualmente en el CEMAR y nosotros los publicamos por prensa. Se salen publicados en la casetilla del municipio y además en los diarios y se transmiten en radios también. Y la información de los cursos de ProHuerta se dan en el municipio. Nosotros, por nuestra parte, contamos por suerte con algunos espacios del barrio, por ejemplo, la Escuela 357, que siempre difunde y publicita lo que hacemos. Así que, bueno, también es otro lugar donde las mamás de los chicos que concurren a esa escuela se pueden enterar. Pero en el centro comunitario, en la escuela, bueno, la idea es que los CESI también sean espacios de difusión de estas actividades. Y, bueno, ahí averiguar cuándo es el próximo. Nosotros, las conservas que enseñamos siempre son para uso familiar, o sea, para preparar y consumir en el hogar. Tratamos de enseñar todas las medidas de precaución que hay que tomar para evitar enfermedades que pueden transmitir una conserva en mal estado. Pero siempre para uso familiar, no para venta, además, porque ya lleva otros procesos, tiene que estar bromatología también para enseñarnos su parte y demás. Entonces, siempre para consumo familiar.